El website es algo dinámico, está que está en desarrollo, pues lo voy a ganar después más más información, más posibilidad, pero así que todo el comienzo, aquí está uno bastante hobby bon y con nosotros tenemos más información que es seguro y comunidad para lo que trata de aspectos de servicio y para conocimiento de organización más, está importante para lanzar. Obviamente ahora con nuestra papilla de la web, me recorda constantemente los estudiantes en muchos de las escuelas, que es un hobby bien que escoger una profesión de la policía para hacer un trabajo de proyectos, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ya tenemos que llegar a la policía, para tener información de entrevistas, que pueden dar información tocante de trabajo de policía, materiales que nosotros usan, etcétera. www.police.cu.es Este es el website que el cuerpo policial ha lanzado oficialmente. Este es el website aquí, pueblo de Corazón y mundo completo, por que hay diferente información del cuerpo policial y es aquí su partner con el cuerpo policial. Este es el website, una persona por que hay diferente información de y tocante de policía. El tema que está en la policía es de nosotros, el intake and service, es parte del cuerpo policial y el proceso, el cliente llega a la guardia de la policía y toma contacto con la central de la policía. Y después, nosotros vamos a tener información digital también, que también con el ciudadano está en contacto con la policía, para hacer cualquier información que tiene que tener, cualquier servicio que tiene, o que toma, o cualquier información que haga atrás para nosotros. Y parte ahí, no está en el sitio, aquí. No se aparte de ayuda de emergencia, nosotros tenemos dos números, y todavía no tenemos la nota bien clara sobre qué hora, cuál número nos llamamos con el 917 o el 9 de 1. El website, nuestro trabajo más extenso, también nos da un ejemplo de qué hora llama el 917, qué hora llama el 9 de 1. También nos da un proceso investigativo, se parte de Ops por el tiempo, también nos da un lado, y también nos da un poco de información de qué es el que tiene, qué es el que tiene investigación, qué tipo de investigación, qué es el que tiene prioridad, etcétera, qué importancia tiene ese, pues todos los detalles también nos da un sitio web. Más cosas con tecnología que sigue avanzando, el cuerpo policial está en un suministro en el sitio, y el PSI está en el sitio web. Claro que toda otra fuente tiene el costumbre, está quedando en servicio. Nos queda suministrar información, nos queda una información, no es lo que dice que el sitio web aquí, que no está en el sitio, entonces de una única manera, hubo contacto con la policía, otro contacto no está quedando, pero no está con tecnología está avanzada, y la mayoría de gente, sin estar atrás, sin un laptop o sin un computador, uno está decidido de manera más fácil, cuando se comunica. Y así aquí, nos comunica con el mundo, y el mundo también se comunica con nosotros. Para noticias de estrés, velija esberta.